¿Qué ocurrió en ese rato? ¿No? ¿Verdad que hubo los muertos? ¿Ocurrió? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Qué tiene? Nadie dice qué, pues, yo no sé. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Mi vaso? Todo el mundo dice, no revienten cohetes por los perros, no revienten cohetes por los artistas, pero nadie dice nada de no revienten cohetes por los pesas redondas. Sí, dijeron. No sé. Sí, dijeron que no había seguridad. ¿A eso te refieres? No, nadie ha dicho que no revienten cohetes. Por respeto a los fallecidos en esa redonda. Ah, ¿por qué? ¿Ahí reventaron cohetes y...? Ahí se les escapó. Y, este, los cohetes se salieron disparando por todas partes. ¿Eh? No te creo, ¿así fue como ocurrió el incendio? Claro, ahí fue, ahí ocurrió el incendio. Y sin embargo, siguen vendiendo. ¿Ahí no venden? No, 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 son los mismos deudores. En la misma residencial no hay, ¿no? ¿Te has dado cuenta? No, no. No, no. Están pasando en todo el día, ¿no? ¿Ah? Solamente el día, ¿no? Allá al fondo también hubo. Pero allí, entre las casas no hay, mira. ¿No? El año pasado, sí, el vecino se atrevió a tirar. Verás su Facebook. Creo que él tiene conectado a Braulio. Y Braulio también ha hecho propaganda de... ¿Ese propaganda que tú te has puesto? ¿No? No, no lo leí mucho, ¿ah? No lo leí. Por eso es que no estoy muy segura, ¿qué hace lo que dije? O sea, yo nomás leí la primera frase, pero no... Era una cola, ¿no? Era una cola. ¿Qué sabe reventar juguetes? Acércatele y dile una y reviéntaselo de acostar a su oído. Luego le dices así es como sienta mejor. Ah. Ah. Ah.